¡Señores! ¡Están listos desde América! Es que rebota la sombra del lado de la otra La noche explora, la raya implora Y es que aún brota la nota de un este idiota De día explora la carne que frota ¡Rebota! Es que el martillo regresa, la sangre espesa Sacada promesa, dominio de tierra Y es que aún regresa de pronto a la mesa Nublada conciencia, la carne que expresa ¡Rebota! 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 ¡La sangre que brota! 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 Es que el martillo regresa, la sangre espesa Sacada promesa, dominio de tierra y es que aún regresa De pronto a la mesa, la sangre que brota ¡De pronto a la mesa, a luz, la da conciencia, la carne que expresa! ¡Rebota! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!